Con la Venia, la firma de Fernando Santiago. Con la Venia. Esto del Festival Aéreo es una catetada de marca mayor. Es un gasto superfluo de dinero por parte del Ayuntamiento, por parte del Ejército del Aire, es contaminación acústica, es contaminación ambiental, CO2 a la atmósfera, todo para que unos cuantos bañistas miren al cielo y vean hacer unas cuantas piruetas a aviones y paracaidistas. Es una catetada que no tiene el más mínimo valor, ni turístico ni de ninguna naturaleza, porque además se repite en otras ciudades. Entonces me parece que lo mejor que podría ocurrir es ahorrarnos ese gasto a los españoles y a los gaditanos. A veces parece que esto se hace para que en el Hotel Playa haya una especie de palco con barra libre, para los concejales, los amigos de los concejales y algunos colados y caraduras de Cádiz tradicionales que se van metiendo por todas las croquetadas de la ciudad. Pero a la postre es una catetada que desmerece con mucho el nivel de la ciudad de Cádiz. Lo mejor que podría ocurrir es hacerle caso a Izquierda Unida y suspenderlo. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. La firma de Fernando Santiago. La firma de Fernando Santiago. La firma de Fernando Santiago.